La palabra conferencia misionera a mí me gusta por el concepto misiones. Ahora el tema que tengo para tratar, me gusta tratarlo de acá porque quiero estar cerca de ustedes. Allá arriba me da la idea de un orador que está dando una charla y está lejos de la gente. Bien, el tema de hoy da para mucho más que eso, da para que en alguna medida trabajemos juntos. Yo hice lo que mayormente hago cuando me toca estar en una iglesia y es tratar de captar la introducción. O sea, yo empiezo a hablar ahora, pero la reunión ya empezó hace un rato. Y gracias. La reunión empezó con un tiempo de música, con oración, con algunas palabras de Iván y a mí me gustaría tomar examen. Los que fuimos de la reunión, yo no sé si ustedes prestaron atención, pero intencionalmente ha estado dirigido a lo que vamos a competir ahora. Bueno, entonces, no es que fue algo más, no fue un relleno, fue una intención. Y no anoté todas las canciones, me quedé con las primeras cuatro. Y tomé una frase de la somos el pueblo de Dios, pero que decía anunciaremos al mundo. Y es como que estas dos frases van juntas. Si soy el pueblo de Dios, estoy para anunciar al mundo. Y me hago una pregunta, y con esto no me quiero ir por una rama doctrinal torcida, pero a veces me pregunto, si no anuncio, soy del pueblo de Dios, y son preguntas que no tenemos que hacer. Si soy discípulo, pero no vivo como discípulo, soy discípulo. La segunda canción, hay tres palabritas que yo anoté. Quiero seguirte, quiero escucharte, y alguien me ayuda con la tercera, yo la tengo anotada ahí. Quiero declarar, quiero seguirte, siguiéndote te voy a escuchar, y escuchándote voy a hablar. Muchas veces tenemos la idea de esa palabra declarar. Bueno, declaro en el nombre del Señor, y simplemente dar un testimonio en una reunión como esta. Pero es más que eso, declarar es anunciar, compartir. La frase decía, quiero declarar siempre que eres el Salvador. Quiero declarar siempre que eres el Salvador. La tercera canción, quiero darte mis manos, quiero darte mis pies, y después dice algo comprometedor. Morir para ti, vivir para ti. Morir para ti, vivir para ti. Hace algunos años, diez, doce, me invitaron a una conferencia en Santiago del Estero, el hermano Gabriel Sejas, muy parecida a esta. Dice, vamos a tener cinco estudios bíblicos. Vos vas a dar dos, era sábado y domingo, los otros tres los va a dar un hermano, Heriberto Etio. Yo había escuchado el apellido alguna vez, nunca lo había escuchado a él. Ahora, yo enseñaba, y don Heriberto estaba en esta silla y la señora, en las dos primeras sillas, y tomaba nota de todo lo que yo enseñaba. Después del almuerzo, el día domingo, se hizo una reunión con los líderes, y el tema era fundación de iglesias. ¿Cómo podemos hacer? Que nuestra iglesia funde otras. Y don Heriberto dice, yo soy líder en esta iglesia, pero puedo asistir. Así que se sentó ahí a escuchar. En un momento me dice, cuando ya habíamos terminado, hermano, ¿usted no vendría a Perú a enseñarnos a fundar iglesias? Digo, don Heriberto, usted fundó 120 iglesias. Me pide a mí que yo le enseñe a fundar iglesias. Y me dice, yo fundé iglesias en la selva entre los indígenas, pero no sé cómo hacerlo en la ciudad. Y porque soy viejo, ahora estoy en la ciudad. Y necesito aprender cómo hacerlo en la ciudad. Tenía casi 80 años. Y se me cayeron las medias. A esa edad todavía con ganas de... Después de eso, fundó una escuela primaria, secundaria y tres iglesias en la ciudad de Trujillo. Ahora, ese día en la conferencia, don Heriberto sacó una moneda de Israel. De un lado, esa moneda tenía un arado. Del otro lado, tenía un altar. Y don Heriberto dijo algo interesante. Dios a mi hermano le dio el altar. A mí me dio el arado. Su hermano había muerto en la selva del Ecuador. Uno de los cinco misioneros que murieron en manos de los autos en el año 57. Dos jóvenes salieron. Heriberto primero a Perú. Tres años después, su hermano a Ecuador. En los primeros meses de estar en Ecuador, su hermano murió. Y cuando yo escuchaba esta canción acá, morir o vivir para ti, me acordaba de las palabras de don Heriberto. A mi hermano le tocó morir por la obra de Dios. A mí me tocó vivir por la obra de Dios. ¿Y cuál es más importante? Más famoso, Jim Helio, que es el que murió. Muchísimos conocen de él. Incluso hay películas hechas base a él. Ahora, don Heriberto falleció hace un año atrás. Con 92 años, su esposa todavía vive en Perú, sirviendo al Señor. Tienen, cuando él murió, tenían 68 años de ministerio. Una vida entregada al servicio del Señor. Y cuando yo escuchaba la letra de esta canción, ¿no es cierto? Yo, enseguida se me vino a mi mente este cuadro tan lindo. La cuarta canción decías, Señor, abre mi corazón. Quiero sentir por las almas pasión. Y es la única cosa que nos puede mover. Había un predicador de estos famosos de antes, no me acuerdo cuál. Pero él tenía un sermón para motivar a la iglesia a predicar, de tres puntos. El llamado de arriba, el impulso de adentro, el clamor de abajo. Él decía, Dios manda. Hay algo adentro del creyente que se mueve. Pero aquellos que están en el infierno, claman, como el rico. Señor, manda a alguien a mi casa, a mis parientes, a mis amigos. Y eso es sentir por las almas pasión. Eso es sentir por las almas pasión. Es ver, bueno, qué puedo hacer yo para contribuir. Como dice la canción, ¿no? Yo quiero ir y contribuir en algún lugar, donde no sé. Dios tiene un lugar para cada uno. Pero Él quiere que nosotros entendamos que Él quiere que yo sea paro. Hay dos temas que voy a juntar, o sea, lo voy a mezclar bastante. Que tiene que ver con orar e ir. Y lo tienen ustedes ahí en el apunte. ¿Y por qué digo, no sé, hay suficiente para todos? ¿Faltaron? ¿Hay alguno más? ¿Hay alguien más? Creo que traje, creo que traje. 150, no creo que se me está. ¿Falta alguien más? ¿Ahí? Perdón, eh. Perdón, sabía que le iba a hacer. Sí, sí, sí. Menos mal. Dios me permitió estar con un hombre dos veces. Febrero de este año y en febrero hace dos años y medio atrás. El nombre de él es Kurtis, gringo. Pero él había sido impactado por la vida de un chinito llamado Cai. Y él había habido apuntes que Cai había escrito. Hoy hay un libro que cuenta el ministerio de Cai. En español es, lleva tres letras. E, P, E. E, P. Y, en realidad, el nombre es Entrenando para Entrenar. Y Kurtis, el gringo, había sido discipulado por el chino. Muchas veces tenemos la idea que las misiones son al revés, ¿no es cierto? O sea, dependemos de lo gringo. Pero este hombre, Kurtis, había escuchado del ministerio de Cai y le pidió a Cai que lo entrene. Y Cai le dice, mirá, hay una sola cosa que puedo hacer por vos. Permitirte que por un año me acompañes en el ministerio y agarre lo que pueda, aprenda lo que pueda. Hasta ahí me animo a ayudarte. Y yo lo conocía, Kurtis, y él me decía, lo que más aprendí de Cai era su vida de oración. Tenía una casa sencilla de madera. Su habitación era en la planta alta. El comedor era bajo. Y yo podía ver la hendidura en la madera de arriba donde Cai clavaba sus rodillas cinco horas por día. Y yo dije, ¿qué lejos que estoy? Kurtis me decía, a mí me cuesta ahorrar dos horas por día. Y yo le digo, a mí me cuesta ahorrar 30 minutos por día. Realmente, la vida de oración, y no estoy hablando de la reunión de oración del mía, la vida de oración del creyente, ¿qué produce después la reunión de oración del mía? La vida de oración del creyente es lo que transforma al mundo. Porque el caminar al lado de Jesús es lo que me motiva a ser como Jesús. El caminar al lado de Jesús me lleva a vivir como Él vivió. Entonces, la vida de oración es ponerme en orden, en sintonía con Jesús. Yo creo que la vida del creyente tiene que ser una vida de oración. Vamos a abrir nuestra Biblia, es el Mateo capítulo 13. Ustedes tienen ahí en la punta algunas líneas antes del primer tema. Pueden tomar algunas notas de lo que dije. Mateo 13 también, va ahí antes del punto número 1. Mateo 13, la parábola que tenemos ahí, es una parábola bien conocida, que es la parábola del sembrador. Y hoy en día no se trabaja en el campo como en aquel tiempo, ni de la misma manera, pero hay ciertas cosas que son parecidas. Yo fui criado acá en el sur de la provincia de Buenos Aires, campo de trigo. Ayer estaba escuchando la radio, me gusta escuchar algún informe del campo. Y la mayor zona triguera este año, supuestamente el año que viene, el precio del pan va a bajar. Pero ha ido cambiando la forma de trabajar la tierra. Antes se daba vuelta, se araba la tierra, se aflojaba. Hoy en día hay una maquinita y le llaman siembra directa. Pero hay una primera vez que hay que emparejarla muy bien la tierra. Y después hay una máquina especial que remueve una capita muy finita arriba y mete la semillita ahí abajo. Ahora, si yo miro la parábola del sembrador, hay una cosa que la parábola no narra, pero que es una realidad. Y es justamente ese concepto de preparar la tierra. Entonces tenemos la tierra, tenemos el sembrador, tenemos la semilla, pero en ningún momento se habla de preparar la tierra. Lo sabemos, los que trabajamos en el campo, la importancia de preparar la tierra. Israel tuvo que preparar la tierra. Y la tuvo que preparar varias veces. Cuando vinieron por primera vez, tuvieron que sacar piedras. Después que volvieron del cautiverio a Babilonia, los Babilonia le habían llenado de piedra otra vez, pero no le habían que sacar piedra. Cuando vinieron los árabes y reconstruyeron Jerusalén y cerraron una de sus puertas para que venga el salvador, en el día de su venida en gloria, esa puerta va a estar cerrada para siempre, no volvió a entrar nadie por esa puerta, porque es la puerta por la que entró Cristo. Una vez que se reconstruyó, nadie sabe por qué. Jerusalén se cerró otra vez. Pero ¿qué hicieron los turcos? Con tal de tratar de limitar a Israel, volvieron a sembrar el campo de piedra. Cuando en el año 48 ya se establecieron como nación, otra vez saca piedra. Israel vivió preparando la tierra. Vivió preparando la tierra. Y cuando nosotros pensamos en preparar la tierra para la obra de Dios, sabemos que el sembrador somos nosotros, la semilla es la palabra. Cuando pensamos en preparar la tierra, no nos queda otra que pensar que la preparación de la tierra es la vida de oración del creyente. Si nosotros estudiamos en la historia, me gusta mucho esto, cualquier movimiento espiritual de Dios en el mundo y en cualquier época siempre fue precedido por oración. Hay uno de los movimientos en Inglaterra que comenzó con una reunión de oración en una pequeña iglesia. ¿Saben cuánto duró? Cien años de vida de oración de esa iglesia. Pero el motivo de oración de esa iglesia, Dios lo contestó cien años después. Y la nación fue transformada. Y uno va por la historia y de repente hay un movimiento que comenzó en una universidad con un grupo de jóvenes orando y de repente una viejita orando en un determinado lugar y Dios mueve a comprar un barco para recorrer el mundo y llevar el Evangelio y después se compra otro. Y uno va viendo movimientos misioneros alrededor del mundo. Y es la vida de oración. Soy curioso y en un momento le pregunté a don Eliberto Ebro cómo es que en una familia dos de los cuatro hijos, dos varones y dos mujeres, los dos varones, salen a la obra misionera. Dice, hay dos cosas que impactaron nuestra familia. Cada vez que venía un misionero por nuestro pueblo, comía en nuestra casa. Y papá hacía preguntas para que nosotros fuésemos entusiasmados con la obra misionera. Y lo otro era que en nuestra familia había una vida de oración por misiones. Ahora, ¿saben? Estaba en una reunión de planificación para fundación de iglesias en un lugar que he ido por primera vez en mi vida. Y viene una señora joven, de unos 50 años, que su esposo había muerto en la obra misionera de un ataque al corazón. Y le digo, ¿cómo conocieron a Cristo? Ella era americana, su esposo un latino, convertió en Estados Unidos. Y me dice, mi esposo vino a Estados Unidos a estudiar, venía caminando por la calle, lo paró, le predicó el Evangelio, le hizo explicar el Evangelio, se dio cuenta que no entendía inglés, entonces fue a un auto que abajo había un tipo arreglándolo, un mecánico arreglándolo. Le dice, che, vos sos misionero en Sudamérica, predicar este que habla español, ese que estaba ahí abajo era don Heriberto Helio. Le predicó el Evangelio y se lo llevó a Perú a trabajar con él, al latino. Justo estaba de paso por ese pueblo y se le había roto el auto. Ahora, la señora, le digo, pero ¿cómo lo notaron a Heriberto Helio? Ah, porque es la casa donde nació y se escribió de acá a tres cuadras. y me fui a la casa. Yo quiero conocerla, quiero sacarle una foto. Golpeamos la puerta, pedimos permiso y yo estaba don Heriberto ahí adentro, justo de paso también. Ahora, ¿saben? En esa casita, sencilla, humilde, sencilla, humilde, un pueblo pequeño en Estados Unidos, una familia orando por misiones y dos hijos van, dos hijos van. Es peligroso orar por misiones. Los hijos se van. Mi hija se va dentro de cinco días a África. Ya para irse a la misión, allá. Va inicialmente por cinco meses, pero convencida de que Dios la quiere el resto de la vida. Ahora, la vida de oración en un hogar mueve a una familia a hacer la obra de Dios. Y te quiero decir, empeza orando en tu vida privada, empeza orando en familia. Eso es preparar la tierra. Ustedes tienen ahí en el apunte este concepto. en la parábola del capítulo 13 de Mateo, ¿no es cierto? Dice que aquí el sembrador salió a sembrar mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y las comieron, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, parte cayó en tres pinos y parte cayó en buena pierna. El sembrador tiene que salir a sembrar. Lleva el mensaje de la palabra de Dios, pero ha preparado la tierra en oración y la ha regado con sus lágrimas. El segundo punto que tienen ustedes ahí dice oren por los trabajadores y acá quiero leerles dos pasajes el primero está en Mateo capítulo 9 y dice recorrí a Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha a los obreros pocos rogad pues al señor de la mies que envía obreros a la mies el otro pasaje está en lucas capítulo 10 que es muy parecido en el pasaje paralelo pero tiene pero tiene algunas cositas diferentes versículo 1 después de estas cosas designó el señor también a otros setenta a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir y les decía la mies a la verdad es mucha más los obreros pocos por tanto rogad al señor de la mies que envió obreros a su mies y y aquí yo os envío como cordero en medio de lobos no llevéis bolsa ni alforja ni calzado ni a nadie saludéis por el camino en cualquier casa donde entréis primeramente decid pasea a esta casa y si hubiere allí algún hijo de paz vuestra paz reposará sobre él y si no se volverá a vosotros y posad en aquella casa en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den porque el obrero es digno de su salario no os paséis de casa en casa y quiero leer cuando el Señor Jesús cuando perdón los discípulos regresan dice el versículo 17 volvieron los 70 con gozo diciendo al Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y Jesús les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo yo te alabo Padre Señor del cielo y la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los mismos si Padre porque así te agradó ahora este pasaje dice muchas verdades que tenemos que rescatar hay una que a mí me gusta que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando pero si en una parte fíjense el versículo 21 y en aquella misma hora Jesús se regocijó casi me atrevería a decir casi me atrevería a decir que este es el único pasaje donde dice que Jesús se regocijó en todo el mundo de la vida y que es lo que le trajo gozo a Jesús verlo a Satanás desesperado cayendo derrotado y que que produjo esa derrota que produjo esa desesperación de Satanás la predicación del hombre simple y sencillamente hijos de Dios obedeciendo llevando la palabra de Dios produjo dos cosas la caída del diablo y el gozo de Cristo es hermoso tener un edificio como este y tener una congregación como esta pero me tengo que cuidar porque esto no es un fin en sí mismo esto no es lo que le trae gozo al Señor no es lo que le trae regocijo al Señor no es lo que hace caer al diablo porque está lleno de grupos que se reúnen un sábado a la noche un domingo a la noche un domingo a la mañana lo que trae gozo es el pueblo de Dios predicando el obje y esto tiene que ser el lugar de apartarme sola con el Señor en comunión con mis hermanos para hacerlo otro para hacerlo otro el culto a la iglesia la reunión no es un fin en sí mismo no sé si alguna vez escuchaste la expresión que al Señor no le interesan las piedras muertas sino las piedras mías escuchaste esa expresión yo la escucho desde que me acuerdo eso quiere decir que para el Señor las piedras no son importantes lo que es importante son las personas y Él está buscando una iglesia que entienda que no hay nada más hermoso que sacarle una sonrisa al Señor y la sonrisa al Señor fue sacada por aquellos setenta que en obediencia salieron el Señor en estos dos pasajes en el primero en el de Mateo hace un énfasis falta oración en el de Lucas hace un énfasis falta acción aunque son muy similares pero el Señor pone un pequeño énfasis en el primero en la oración en el segundo en el trabajo en la acción y son cosas que van juntas si alguno de ustedes consigue el libro E.T. Entrenando para Entrenar una de las cosas que el chinito Kai menciona es y yo voy a hablar un poquito de eso más mañana la importancia de la obediencia y es el Señor mandó a los setenta vio el diablo caer a la tierra como un rayo y esto produjo voz en el Señor no porque los setenta escucharon al Señor diciendo vayan sino porque fueron y volvieron contando lo que el Señor había hecho por medio de lo que ellos hicieron cuando fueron lo que movió al Señor a alegría y lo que le movió el piso al diablo no es creyente reuniéndose es creyente obedeciendo no es creyente teniendo una iglesia no es creyente teniendo un ministerio es creyente obedeciendo eso es lo que realmente mueve la obra de Dios cuando hay personas que obedecen yo le contaba recién a Emilce ha sido toda una experiencia ¿no es cierto? que nuestra hija estiría a África y fue primero por 20 días 15 días a India después fue por 15 días a a Sudáfrica estuvo un año sirviendo al Señor en Perú y cada vez que hay actividad en algún lado una semana 10 días Paraguay Uruguay ella busca los recursos trabaja consigue y se va ya le encanta pero cuando ya se viene el día la hora de la verdad no voy a vivir a África ¿a dónde? Uganda mirás en internet y es uno de los países más pobres el salario en Uganda es 30 dólares el mes esa es la condición de vida de la gente la gran mayoría de la gente es tribal vive en chozas todavía hay muy poquitas ciudades te dan una lista de vacunas que te recomiendan dar y que te enferman solamente tomar las pastillas contra la malaria justamente empezó la semana pasada con ese proceso y le revienta el estómago y vos decís sí pero no habrá otro lugar entonces la madre se lo dijo pero con la necesidad que hay acá ¿por qué va allá? ¿por qué allá? y los chicos que aprenden en casa mi esposa es de Córdoba y le dice mamá ¿te acordás cuando la abuela te decía a vos porque en Buenos Aires y no acá en Córdoba ¿qué le dije yo? y ella no había nacido ni éramos casados nosotros pero mi esposa habla y cuenta entonces cuando eran chiquitos le contaba eso y ella mirá la decisión que tomé pero ahora la otra se lo hizo en contra vos le dijiste a la abuela que estabas en Buenos Aires no porque te gustaba sino porque había un llamado de Dios que no podía rechazar un llamado de Dios que no podía rechazar pero si acá también hace falta fundar iglesia decía mi joven y acá tienen todo y le podríamos conseguir un autisto y una casa y qué quiere suegra pero Dios me tiene acá y sabe lo que produce fruto para la eternidad es la obediencia no que hablemos con esto de ir a África mi hija visitó varias iglesias me dice papá una de las cosas más tristes que he visto es que muchos 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 durante años los escuché hablar de misiones y los escuché hablar de ir pero a la hora de la verdad pocos participan me cuesta conseguir gente que me diga voy a estar orando por vos y ha levantado los recursos ha tenido ha visitado varias iglesias y entre hermanos va por cinco meses y por la gracia de Dios lleva todo el dinero que necesita para los cinco meses ya lo que allá le cobran para vivir por los cinco meses pasaje todo Dios se lo ha aprobito a través de personas hoy fue una reunión de señoras a hablar de misiones dice bueno nosotros te vamos a preparar todos los elementos personales que vos necesitas para los cinco meses si vos no compres nada ya se le hicieron hace como un mes hoy se va a venir con la bolsa ya todo lo que necesite para los cinco meses ahora si uno ve a algunos pero en general cuesta obedecer cuesta obedecer ahora saben no va a África a servir al señor el que no sirve acá el otro día fue a un hospital cerca de Constitución porque ahí ahí conseguía las pastillas para la malaria a un 20% del valor real del mercado pasó frente al garra Ján y andaba con una nena de 13 años que ya está discipulando y le dice vamos a repartir folletas al garra y se le lleva a esta nena que creo que jamás en la vida había repartido un folleto cama por cama y dice te quiero mostrar la realidad de la vida y lo que lucha cierta gente con necesidad y saben Dios quiere que nosotros empecemos a obedecer hoy acá y tal vez alguno vaya a África si ustedes prestan atención a esos dos conceptos orar y hablar oración y acción y hacer y el Señor está tratando de mover a la iglesia a nosotros a que cambiemos el mundo cambiemos el entorno cambiemos el lugar donde estamos ahora tiene que cambiar alrededor nuestro no no solamente pensar bueno capaz un misionero que va algún día no empiezo a hacer el cambio acá alrededor el los dos pasajes tienen una misma expresión los dos pasajes dicen rogar al Señor de la Mies que envíe obreros a la Mies ahora el pasaje de Lucas en la forma en que lo trata a mí me da la idea de que el Señor le está diciendo a esta iglesia a estos hombres yo los estoy mandando ustedes pero ustedes no son suficientes hace falta más obreros ahora muchas veces yo tenía el concepto de rogar al Señor de la Mies que envía obreros a la Mies yo tengo mi reunión de oración acá oro para que Dios envía obreros y tal vez Dios manda a un norteamericano un inglés un brasileño a ir a otro lugar del mundo esa es muchas veces la idea que yo tenía de rogar al Señor de enviar obreros a la Mies ahora si prestamos atención ahí en Lucas capítulo 10 el Señor manda a los 70 y en el apunte dice 72 perdón el Señor manda a los 70 los manda a hacer la obra les dice que vayan y después que les dice que vayan les dicen rueguen al Señor de la Mies que envíe más obreros a la Mies hacen falta más si nosotros prestamos atención a ese pasaje ¿sabes de dónde van a salir los obreros? alguien la pesca de dónde? ¿eh? de la predicación de ellos el Señor le está diciendo anda a predicar mientras predicás disipulá entrená y motivá a lo que sea misionero al lado tuyo si yo miro el libro de los hechos con atención voy a ver que eso es lo que sucedió con los discípulos ¿cuántos eran los discípulos que vieron ascender al Señor Jesús? lo voy a hacer distinto quizás aclara un poquito más ¿cuántos dicen en la escritura de cuántos se habla que vieron a Jesús resucitado? Pablo hace una mención ¿cierto? toma dice se le apareció a las mujeres después a dos de los discípulos después a los doce después como a ciento veinte después como a quinientos y después como a un abortivo se le apareció a mí ¿cuánto era el grupo? unos quinientos que vieron a Jesús resucitado seiscientos ponele que los ciento veinte y los quinientos no eran los mismos seiscientos habrán sido Pedro predica hechos dos hay bautismo ¿y cuántos se bautizan? tres mil de uno segunda predicación cinco mil algunos dicen cinco mil en total tres mil más dos mil otros dicen no son tres mil más cinco mil ocho mil no importa era esa cantidad ahora ¿quiénes llegaron a Antioquía o más acá ¿quiénes llegaron a Judea? ¿quiénes llegaron a Jope? ¿saben quiénes llegaron a Jope? ¿quién fue el primero que llegó a Jope? Felipe y empezó la obra ahí después vino Pedro y confirmó mientras que Pedro vino a confirmar Jope llevado al desierto a predicarle uno solo y después de ahí los discípulos siguen y llegan hasta Antioquía ¿para qué discípulos? ¿los apóstoles? no ¿de los 120? tal vez pero más que nada eran los que se iban convirtiendo los que se iban convirtiendo Pablo establece la iglesia en Éfeso y cuando en Hechos capítulo 20 Pablo reúne a los líderes de Éfeso tanto en el capítulo 19 de Hechos versículos 9 y 10 como en el capítulo 20 de Hechos Pablo habla de la iglesia en Asia o sea que él funda una iglesia pero esa iglesia pasa y funda en toda la ciudad de alrededor en toda la provincia toda la provincia es contagiada rogá al señor de la mies que empie obreros a la mies ahora ustedes tienen varios problemas acá en la iglesia número uno hay líderes en la iglesia que están orando para que Dios envíe obreros a la mies así que si no quiere ir agarrate la silla fuerte porque yo tengo la convicción y ellos tienen la convicción de que si vos oras vas ahí ahora si no querés ir agarrate fuerte la silla porque si nos ponemos de acuerdo y empezamos a orar varios para que Dios levante de esta iglesia más obrero van a empezar a salir obreros mamá si tenías proyecto que tu hijo sea doctor lo lamento el señor capaz que lo mande doctor a la África o a la China o a un ringam en alguno de los barrios con tanta necesidad pero como misionero como hombre de Dios como mujer de Dios roguemos al señor de la mies que envió obreros a la mies y él va a levantarnos mandarnos el otro concepto hermoso que sale de acá de hecho capítulo y bueno yo voy medio hablando del pasaje me olvido que les di una punta ¿cierto? pero más o menos en el punto 2-2 ahí de esto que les he hablado ahora punto número 3 orar por encontrar una persona de paz esto sale ahí del del pasaje de Lucas miren el versículo 5 en cualquier casa donde entréis primeramente decir paz sea esta casa y si hubiera allí un hijo de paz vuestra paz reposará sobre él y si no se volverá a vosotros y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den porque el obrero es digno de su salario no paséis de casa en casa ahora donde están los hijos de paz yo creo que están en todo lugar y acá espero y quiero desafiarlos a los líderes de la iglesia que tomen nota de donde están y los busquen y a los demás no miren para el costado mírense para adentro yo creo que los hombres de paz están acá adentro y número 2 los hombres de paz están afuera hay que encontrarlos todavía tiene que ver con esos obreros a la mies para la mies que todavía no han sido salvos pero si voy predico o discípulo va a ser un obrero ahora ¿qué es un hijo de paz? un hijo de paz es alguien que abre su casa físicamente no el corazón se abre su casa para decir akan para el corazón Gracias.